Música Estamos con el ingeniero Arón Hurtado para hablar un poco sobre el coloso de Cabo Verde cerca de abrir sus puertas para todos los fanáticos del béisbol panameño consultar, lo principal es la felicidad también de por fin entregar este estadio tan espectacular Sí, Memphis, gracias por visitarnos, esta es la casa de todo el pueblo panameño y a veces se ve imposible, pero ya estamos cerquita de entregarle o darle este regalo a todos los panameños a nuestro país Es un estadio que lo más bonito, lo principal es que busca guardar lo histórico que tuvo en años anteriores pero también mostrar lo moderno, hablar un poco sobre esa arquitectura que quisieron hacer con el estadio Sí, eso es lo que me preguntaban antes, lo titánico de este proyecto es mantener la historia de nosotros de 1938 en un estadio nacional que fue transformado a béisbol y ahora llegar a los años 2000, 2020 y algo que cumpla con las especificaciones de los estadios modernos entonces eso fue como la lucha de los titánicos, pero aquí lo tenemos especificaciones de los tipos de gradería, las especificaciones de la luminaria todo el sistema electromecánico que no existía mantener las fachadas originales, el edificio originales también eso fue algo de reto para cada uno de nosotros Desde el primer día de que se construyó el proyecto en los pliegos se pide una grama natural, soy satoro, es el tipo de grama que está utilizando una grama resistente para el juego, el mantenimiento al día todo eso se ha contemplado, sistema de drenaje, sistema de riego todo está cumpliendo y tenemos un jardín